La, 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 la Ajá Mucho lo suyo desde que quedan en la avenida ¿Qué fue? Pensé que ya empezaron a tirar Ah, ¿quién es su madre? Yo me gustaba por ti, patrón Se levantó bien temprano Antes de que salga el sol Y se lanzó a la avenida Por la calle del distrito sur Lleva cuidado, mi hermano Lleva mucho cuidado, mi bro Me con la plata escondida Ajá Por las calles de mi barrio Mi barrio del progreso, amén Pasa un carro de policía Y un pafio pa' que todos lo vean Y un angelito le dijo Y me impre por mi oído Que donde hay plata hay envidia Ajá ¿Tos saben quién son? Robo, tráfico y extorsión Humo de blon Otro loco que salió de un callejón El chabón crece pero aprende la lección Recuerda hay muchos bobos como tú en prisión Él nunca necesitó, bro, cacharras ni protección Ya desde niño le llamaban el patrón Si sale de misión, el crucifijo besa Pa' que nunca falte un plato encima de la mesa Dentro su cabeza, los niños, la casa, la jefa Sobre el hombro el peso de la empresa Patrón de que te queja, saca la botella, festeja Que aún no estamos muertos ni entre rejas Yo sé que esa carga pesa y me lo confiesa El mundo no es color de fresa, mucha tristeza Cuando uno está bien pobre a quien le interesa Solo pasa un tren o lo coge o lo deja Con la vieja, que sé que cada noche se desvela y reza Pa' que usted vuelva a casa de una pieza De todo lo malo que uno hace, después regresa Y pa' eso no hay chaleco que os proteja Se levantó bien temprano Bien temprano, mi bro Y se lanzó a la avenida Por las calles del distrito sur Lleva cuidado, mi hermano Lleva mucho cuidado, mi bro Tengo la plata escondida Lleva mucho envidioso, mi hermano Por las calles de mi barrio Lleva todo el progreso, mi hermano Pasa un carro de policía Lleva mucho envidioso, mi hermano Y un angelito le dijo Lleva mucho envidioso, mi hermano Que donde hay plata y envidia De madrugada le llaman Lunes, martes o viernes Abre otro rembo El dinero nunca duerme Compra y vende Si el negocio parece bueno Pero dime cuánto comen de lo que genero Fabrícate los tuyos Pa' que sea veneno Pa' nunca más pedirle un gramo A los mierda que ellos Hay mucho envidioso, pri Me juego el cuello Ahora que hay billetes Las mujeres te ven bello Hierba y hielo Camellos, dinero negro Si el trato sale bueno Por la noche lo celebro Le dije al patrón No te fíes de esos perros Que sé que quieren verlo muerto Como tito fierro Se levantó bien temprano Bien temprano, mi bro Y se lanzó a la avenida Por las calles del distrito sur Lleva cuidado, mi hermano Tengo mucho cuidado, mi bro Tengo la plata escondida Tengo mucho envidioso, mi hermano Por las calles de mi barrio Tengo mucho envidioso, mi hermano Pasa un carro de policía Tengo mucho envidioso, mi hermano Y un angelito le dijo Tengo mucho envidioso, mi hermano De donde hay plata y envidia Tengo mucha envidia Que en las calles está bien cabrón Que en las calles está bien cabrón Que en las calles está bien cabrón Por ti patrón Que en las calles está bien cabrón Tengo mucho cuidado Mucho cuidado Lleva 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 mucho cuidado Gracias.